Buenas tardes damas y caballeros espero que tengan o hayan tenido un weekend de show ya me va a bajar un poquito aquí la musiquita para entonces seguir grabando aquí el podcast del día de hoy de JRV Studio y hoy me voy a ir sencillito yo creo que me estoy yendo sencillito todos los weekend pero en el día de hoy lo que vamos a hacer es el que no quiera coger clase que apague ahora mismo esto y se vaya pero el que quiera coger clase que se quede que vaya a youtube y coge esta clasecita lo que pasa que en el día de hoy yo quiero aprovechar este podcast para dar una pequeña clasecita de photoshop o una continuación ya que ya yo grabé un primer episodio utilizando photoshop para pasar archivos desde autocad a photoshop y ambientarlos en photoshop so me gustó mucho lo que grabé en los show notes le voy a poner las notas sobre ese primer episodio para que le den continuidad y sigan en este es que pues en la clase pasada de la universidad pues hubo compañeros de trabajo que veían que yo tenía el conocimiento sobre photoshop y me hacía muchas preguntas de cómo hacer cosas yo les digo mira tranquilo yo en mi tiempo libre les hago un pequeño tutorial de cómo utilizar photoshop y entonces pues proseguimos ya que la clase en realidad es de autocad es para utilizar autocad pero la profesora también está integrando tanto photoshop está integrando illustrator y está integrando reddit pero como el tiempo es tan corto porque es por trimestre pues muchas veces tratar de dar cuatro programas en un trimestre no es muy buena idea o no es no es tan fácil porque hay que aprender mucho un programa tú lo aprendes pero tienes que usarlo en tu diario vivir día a día y por ese sentido en la clase del pasado jueves la profesora pues nos dio un par de cositas sobre photoshop pero yo veía muchos estudiantes que estaban como que no entendían muy bien el programa y yo pues este motos propios pues quise hacer un pequeño videito ya lo compartí con ellos que fue la primera parte de lo que sería el show de hoy lo que voy a hacer es que este podcast si a ti no te interesa nada de photoshop pues simplemente hace y te vas pero si te gusta te quedas y entonces puedes ver el video completo de lo que sería la continuación de la primera parte sonada vamos allá déjame entonces tocar aquí la pantallita de photoshop y vámonos un momentito para photoshop yes my dear estoy aquí en la esquinita para todo el que no me ve y entonces vamos a bajar un poquito la musiquita para que se escuche bien la voz se escucha bien se escucha bien se escucha bien ok déjame entonces irme acá a photoshop y déjame abrir un momentito a hacer un zoom in aquí en la clase pasada nosotros nos quedamos ya me voy a dar un poquito más la música nosotros nos quedamos en este plano estábamos ambientando el plano y trayendo imágenes para ambientar el plano utilizamos grama para colocar aquí en el video pasado también se escuchaba a pirulo ese es el famoso pirulo que estoy loco por abrirle la puerta para que se vaya volando no es embuste y entonces estoy bregando ahora le coloqué los arbolitos y ahora Dios mío tú ves que no me deja o es que él quiere estar aquí nada seguimos vamos a añadirle ahora en este plano vamos a ir por capas vamos a a ir este subiendo capa por capa desde la base hasta la parte superior arriba los arbolitos etcétera etcétera las personas vamos entonces a regresar aquí a la aplicación y entonces vamos a ir un momentito antes de colocar nada vamos un momentito a Getty Image Getty Image para los que no lo conocen es un sitio web en donde tú puedes buscar imágenes claro con licencia tú tienes que pagar una licencia para utilizar estas imágenes pero en la clase pasada yo les les hice un truquito a las personas que es el que no tenga imágenes de o mejor dicho el que no tenga la licencia de Getty Image pues puede hacer un pequeño truquito en donde pueden salvar un preview de la foto deseada y utilizando Photoshop uno puede borrar los watermarks que tiene la foto que acaban de seleccionar o sea que si ese truquito te interesa saberlo pues vete para el video anterior para que entonces puedas leer ese truco y regresas a este le haces a este así irá y te vas para el video anterior y entonces cuando veas el truco pues regresas a este pero como ya sabemos ese truco así que vamos entonces a seguir a darle continuidad al video anterior so en Photoshop si se fijan necesitamos colocarle la primera capa de abajo que sería como que dice la tierra donde está construido este site nos vamos un momentito a Getty Image y en Getty Image vamos a escribir aquí en el search I don't know este como se dice tierra en inglés de ground ok ground vamos a ver que me encuentro que me encuentro con ground pero tiene que ser un top view esto es un buen ground vamos a decirle aquí similar y estamos buscando aquí algún ground que pueda servir para esta imagen so vamos a ver por aquí aquí yo más o menos este me gusta este que está aquí también me gusta el colorcito que tiene so vamos a escoger este que está aquí seleccionamos la foto se abre una imagen y para los que tienen licencia pues simplemente escogen el tamaño le dicen descargar pero para los que no tienen la licencia pues como les dije la otra vez se paran sobre la imagen le hacen un right click y le dicen download image cuando la imagen baja su disco usted puede ir a Photoshop y en Photoshop usted le puede decir open cuando vamos a open buscamos en download esa imagen la imagen se abre se fijan tiene un watermark pues yo les enseñé en la clase pasada que caramba vamos a enseñarle otra vez seleccionar la zona y decirle a editar content aware field una vez estamos aquí pintamos cuál es la zona que yo quiero utilizar para él para que el programa me haga como que él dice un clon de ese piso de esa base y lo coloque acá adentro si se fijan en el preview de al lado ya lo hizo y simplemente le decimos ok y ya cubrimos esa zona tenemos otro pequeño watermark acá abajo déjame acercarme ahí vamos a acercarnos aquí y el watermark está aquí como es tan pequeño simplemente yo puedo coger el stamp tool clone stamp tool seleccionar cualquier lugar para clonial y simplemente pinto por aquí y ya estamos con esta imagen preparada puedo decirle flatten image y entonces le decimos save le decimos ok y como estamos trabajando en photoshop pues simplemente podemos cerrar la imagen y después colocarla en el otro lado pero podemos seleccionarla déjame abrir aquí un momentito el candado y podemos draguear esta imagen hasta acá coltamos aquí soltamos y aquí está nuestra imagen ok esta imagen pues podemos colocarla donde es el área como quien dice del piso podemos enviarla hacia abajo hay un shortcut que quiero que aprendan que es el shift command y el f bracket para llevar la imagen hasta el fondo hasta el final cayó debajo del layer blanco que tengo pues ese layer vamos a llevarlo hasta abajo y aquí está nuestro piso seleccionamos el layer 2 vamos a darle double click para darle nombre y decirle ground y entonces cogemos el ground y lo podemos agrandar y llevarlo hasta más o menos la zona donde es el ground le damos enter y ahí cubrimos toda el área esto que está en el lado de acá podemos eliminarlo simplemente seleccionando el marquee tool hacemos una selección de toda esa zona nos aseguramos que estamos en el layer de ground y simplemente presionamos la tecla delete como dijimos en la clase anterior eso es un destructive una destrucción estamos destruyendo la foto una edición destructiva es la palabra si no si no quisiéramos haber hecho eso pudiéramos haber hecho una máscara que también lo enseñamos en el video anterior ya tenemos un ground vamos entonces a colocar lo que viene en el próximo layer del ground que sería el piso de las losas si se fijan vamos a apagar un momentito ese layer si se fijan las losas son como unos adoquines creo que en el plano dice que miren un pie y pico so anyway vamos a ir un momentito a Getty Image nuevamente brincamos a Getty Image ok y en Getty Image vamos a buscar vamos a escribir mejor dicho acá arriba vamos a escribir la palabra Stone Floor I don't know maybe from top y él me enseña varios ejemplos esta que está aquí me gusta mucho esta que está aquí también esta que está aquí también pero yo estoy buscando un tipo de adoquín como esto como esto que está aquí vamos a decirle similar y aquí estoy viendo vamos a ver este que está aquí me agrada mucho a ver si hay alguno adicional este que está aquí me agrada mucho y yo creo que me voy a ir con quien será el ganador creo que me voy a ir con este que está por aquí donde está lo perdí era este no me acuerdo déjame ver si creo que era ese el primero si me voy con este me voy con este que está aquí porque no veo este ¿quieren este? ¿o quieren este? me voy con este no voy con este vámonos con este ok seleccionamos la imagen hacemos un right click y le decimos download image la imagen baja podemos cerrar esta ventanita y podemos irnos a photoshop y entonces aquí en photoshop podemos decirle file open buscamos en downloads esa imagen nueva de los adoquines y la abrimos ok si se fijan la imagen está de forma horizontal y pero cuando vamos acá a la imagen ya va a decirle don't save a esta a la imagen de piso el piso los adoquines están de forma vertical ¿so qué podemos hacer? la podemos trabajar así pero también podemos coger la imagen y simplemente la dragueamos hasta el plano la soltamos ella cae y aquí en el plano como les dije pueden acercarse a la orilla rotarla con el shift se mantiene en 90 grados y le damos enter ok esta imagen ya la podemos cerrar y nos quedamos con esta entonces miren lo que vamos a hacer ahora vamos a en la imagen a buscar un patrón el cual nos sirva en este caso me sirve mucho este patrón de aquí ¿so qué hacemos? vamos a eliminar el patrón de acá le damos delete y el patrón de acá le damos delete ok y nos quedamos con este patrón de aquí este patrón vamos entonces ahora con el selection tool vamos a moverlo por aquí y lo colocamos aquí ¿cómo hacemos para enviarlo para atrás? shift command left bracket hasta que llegue abajo y entonces vamos a acercarnos y vamos a achicar este patrón que tenemos para que quede al tamaño de el plano ok vamos a dejarlo ahí y vamos a dejarlo ahí ok vamos a subirlo y lo colocamos aquí si se fijan este último adoquín es más pequeño que los demás vamos a dejar este aquí por el momento y entonces yo necesito alterar esta imagen vamos a estirarla ¿cómo la estiramos? pues presionando la tecla de shift y tocando el botoncito este del medio el handle del medio estiramos la imagen hasta que nuestro adoquín quede al tamaño que queremos para esta imagen ok vamos a acomodarlo y ahí más o menos tenemos el tamaño que necesitamos los adoquines ok podemos alterarlos un poquito más con shift y agrandamos hacia arriba seguimos viendo que esté todo vamos a a deformar un poquito hacia abajo y ahí está más o menos tenemos cada adoquín a un pie si se fijan este adoquín es más grande ¿qué podemos hacer en este caso? en este caso yo lo que voy a hacer es coger este adoquín y duplicarlo seleccionamos el marquee tool seleccionamos ese adoquín específicamente ok y podemos hacer varias cosas podemos darle un copy y un paste y aquí tenemos un cantito de adoquín podemos irnos a la esquina lo rotamos y lo colocamos aquí sobre el adoquín que está debajo vamos a acomodarlo vamos a echarlo un chichín para el lado y este también lo deformamos un chichín para el lado un chichín aquí para abajo y ya está ¿so qué hacemos ahora? vamos a difuminarlo lo difuminamos para que se mezcle con el anterior ¿so qué hacemos? podemos utilizar por ejemplo ¿qué herramienta me gustaría utilizar para difuminar? ok podemos utilizar el vamos a hacerlo destructivo vamos a seleccionar la gomita de borrar la gomita de borrar la podemos achicar con el left bracket y con el right bracket ok y entonces vamos a seleccionar asegurarnos que aquí arribita tengamos una brocha donde el el la orilla no sea tan tan fina déjame ver si me explico bien ven la degradación que tiene esta gomita es más difuminado no es una una brocha como esta que es súper fina cuando utilicemos esta gomita de borrar el borde va a ser difuminado vamos aquí nos acercamos un momentito y damos par de toquecitos para difuminar esa línea que se veía si apagamos el layer de abajo podemos ver lo que hicimos que fuimos borrando esos detalles para tratar de difuminar vamos a coger la gomita y podemos difuminar esa pequeña línea de unión entre este adoquín y el adoquín de abajo ok entonces podemos coger estos dos layers tanto el adoquín chiquito de arriba como el adoquín grande de abajo seleccionar los layers right click y decirle merge layers y ya tenemos un adoquín para esta zona vamos a ver en la parte de abajo tenemos otro layer aquí pero yo lo que voy a hacer es que me voy a copiar este adoquín que está aquí eso que vamos a hacer marquee tool aseguramos que estamos en el layer de los adoquines vamos a darle doble clic aquí para escribir adoquines y entonces podemos coger seleccionar este adoquín de aquí déjame apagar un momentito el layout donde está el layout 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 ah míralo aquí el layout apagamos un momentito seleccionamos este adoquín que es el que queremos duplicar y asegurándonos que tenemos el layer de adoquines le decimos copy paste y ya tenemos este adoquín duplicado el cual vamos a duplicar aquí entonces este adoquín más este adoquín unimos los layers merge layer y ya tenemos un adoquín un layer mejor dicho con un patrón que nos gusta vamos a aprender el layer de layout y entonces que vamos a hacer pues vamos a repetir este patrón hacia la derecha eso como lo hacemos seleccionamos el layer de los adoquines adoquines ustedes se preguntarán pero por qué se borra el nombre que acabamos de escribir es que si mezclamos un layer con otro layer el layer digamos el layer cero o el layer nuevo que se crea sustituye el anterior eso que tenemos que volver a escribir el nombre del layer muchas veces yo trabajo y dejo las palabras layer layer y al final entonces voy acomodando y arreglando los layers eso tenemos el layer de los adoquines lo seleccionamos y simplemente con comando j duplicamos el layer y lo movemos hacia el lado o otra forma de duplicar voy a asegurarme que estamos aquí bien pegaditos ok otra forma ahí estamos otra forma sería que nosotros podemos coger seleccionamos el layer que queremos duplicar presionamos la tecla de opción ven que el mouse el cursor del mouse se cambia de una flecha de selección a una doble flecha pues cuando seleccionamos ese layer presionamos la tecla de opción y dragueamos con shift para que ese dragueo quede en un mismo eje ok lo acomodamos a nuestro gusto y ya hemos duplicado pero miren lo que está sucediendo aquí tenemos un patrón el cual se se va a mantener con dos claritos uno oscurito uno clarito uno oscurito eso no me molesta vamos a seleccionarlos todos y vamos aquí a los layers y le decimos merge layers para entonces la selección que sea más grande el mismo truco opción seleccionamos dragueamos con shift y lo colocamos a nuestro gusto lo tenemos ahí seleccionamos este grupo con el grupo anterior le decimos merge layer podemos acercarnos un poco con shift alteramos o deformamos un poquito la información y así seguimos ya tenemos un grupo más gordo pues seguimos y le damos enter recuerden que esto es representativo o sea ustedes hacen su dibujo o hacen su ilustración o su rendering a su gusto ustedes no tienen que utilizar este tipo de piso pueden utilizar otro tipo de piso yo voy a colar estos dos layers le digo merge layer y así seguimos duplicando ok si se fijan lo que queda fuera de nuestro canvas no se borra vamos a alterar un poquito esto vamos a sacarlo para acá para alterar alterarlo hoy tengo la lengua trabada seleccionamos esto y le damos delete ok seleccionamos nuestro layer y lo movemos hacia su lugar lo acercamos para tener mejor visión y lo colocamos ok ahí y ahí estamos vamos a con shift deformamos un chichín para que quede ahí nítido y ahora que hacemos pues seleccionamos nuestro piso los dos layers los unimos diciéndole merge layer y ya tenemos un gran layer de adoquines en línea y ahora necesitamos ese patrón duplicarlo hacia abajo miren lo que yo voy a hacer yo voy a con la misma técnica opción duplicamos y me voy a la orilla para rotarlo con shift el rota en 90 grados y entonces yo lo que voy a hacer ahora es que yo voy a romper yo voy a destruir esta primera línea de aquí para que no esté pegada al mismo layer so marquee tool selecciono todo esto me aseguro de que estoy en el layer de los adoquines perfecto que sería este que está aquí y le doy delete ok y ahora selecciono este patrón y lo llevo aquí ok entonces me aseguro de que esté bien colocadito en su sitio ok y vamos a abrir acá aquí tenemos un layer donde recuerdan que lo viramos y tenemos estos adoquines pequeños aquí eso que vamos a hacer vamos a eliminarlos vamos a seleccionar el marquee tool seleccionamos esa zona de ahí abajo asegurándonos que estamos en el layer que queremos editar que sería este que está aquí seleccionamos el layer y le damos delete ok ya tengo este patrón de acá arriba este patrón de aquí y este patrón de acá so que hacemos ahora vamos a seguir duplicando con la misma técnica opción y dragueamos ok ya tenemos ahí y ya tenemos ahí perfecto y ahora sí tenemos un patrón donde más o menos tenemos dos claritos uno colorado uno colorado uno colorado uno colorado uno colorado dos oscuritos y así seguimos según entonces vamos aquí a los layers vemos que tenemos uno dos tres cuatro cinco tenemos cinco layers de adoquines pues vamos a agruparlos todos en uno los seleccionamos todos y simplemente le hacemos un right click y le decimos merge layers ok y ya tenemos un mega patrón de adoquines ok entonces a dónde vamos a hacer ahora qué vamos a hacer ahora vamos a apagar un momentito el layer de layout a ver cómo va quedando el trabajo ok lo que vamos a hacer ahora es este es el ground esto va debajo vamos a moverlo hacia abajo y ahí tenemos el ground ok pero vamos entonces a a crear los los cómo se llama esto los 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 banquitos estos banquitos son unos banquitos creados que tenemos acá arriba espérate déjame un momentito a los layers este layer qué es ah este arbolito este arbolito y este arbolito y imagino que este es este otro árbol so vamos a seleccionar estos layers que tenemos aquí de árboles vamos a seleccionar el arbolito 01 vamos a escribir double click árbol 01 próximo layer árbol 02 próximo layer árbol 03 y el próximo layer arbolito grande arbolito grande entonces estos cuatro árboles que tenemos aquí nosotros los podemos agrupar en un folder si ustedes se fijan aquí abajo en los layers hay una hay un icono de sobrecito el cual nosotros podemos presionar y todo lo que los layers los layers que teníamos seleccionados fueron agrupados dentro de este sobre el cual cuando apagamos el sobrecito se apaga todo a la misma vez esto es para tratar de evitar que tengamos unos layers unos archivos con layers por ahí para abajo todo lo que da vamos a decirle este sobre de la misma historia double click y le escribimos árboles y ahí tenemos un sobre el cual contiene todos los árboles que tenemos en nuestro parque ok entonces este layer lo podemos poner arriba ok entonces tenemos la grama tenemos los adoquines y tenemos el suelo vamos hacia arriba ahora vamos para los bancos vamos a entonces ahora a buscar nuevamente en getty image vamos para acá y vamos para getty image y vamos aquí a escribir vamos a escribir el stone stone bench texture ok a ver que me da tenemos mármol 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 a todo lo que da mármol 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 fíjate me gusta mucho este y me gusta mucho este que está aquí que tiene muchas piedritas negra lo vamos a seleccionar esa imagen y lo mismo cuando nos abra la imagen si tuviésemos la licencia pues la bajábamos si no pues simplemente vamos a hacer trampita y vamos a darle un right click download image la imagen baja hasta nuestro download folder podemos cerrar y entonces regresamos a photoshop y en photoshop pues simplemente le decimos file open buscamos la imagen que acaba de bajar desde el internet la abrimos y el mismo truco que siempre les he dicho podemos borrar el watermark pero en este caso como los bancos son horizontales pues que creen si utilizamos ahora el crop tool y con el crop tool simplemente nos vamos aquí a la mitad y borramos o simplemente seleccionamos esta parte de acá arriba le damos enter y ya tenemos como que dice el banco horizontal eso que hacemos ahora seleccionamos la imagen nos aseguramos de que la tenemos abierta y dragueamos hasta el nuevo hasta el layer del plano soltamos y aquí está nuestro banco como los bancos son en forma horizontal pues simplemente lo viramos de forma perdón vertical nos acercamos y hacemos el mismo juego vamos a colocar nuestro banquito vamos a achicarlo cogiendo el handle de la esquina sin tocar ninguna tecla del teclado porque si seleccionamos la tecla shift podemos distorsionarlo pues simplemente colocamos nuestro banquito en el área que designada vamos a deformarlo un poco porque si se fijan el banco es un poquito más grande seleccionamos el handle del medio presionamos la tecla shift y dragueamos distorsionamos un poco hasta tener cubierto lo que sería la zona damos enter se activa ya tenemos el banquito que vamos a utilizar para esa zona pero como estamos bregando en layers tenemos que darle ese efecto de profundidad este layers es bueno nosotros ahora jugar con las sombras los layer properties eso que hacemos vamos a seleccionar este objeto que sería este layer 1 le hacemos double click en los layers y vamos aquí a drop shadow en drop shadow si se fijan miren donde salió la sombra ¿por qué? porque los árboles le dimos esa sombra bien larga como de las 3 de la tarde entonces la sombra corrió hacia el lado y toda la sombra de todos los demás objetos siguen a la misma sombra que se duplica en otros lados ¿cómo tratamos de arreglar eso? pues simplemente este botoncito de aquí que dice use global lighting seleccionamos ahí el lighting o mejor dicho el shadow cambia entonces nosotros podemos alterar el shadow de distinto al shadow que tienen ya otros objetos podemos seleccionar este shadow y lo podemos llevar más o menos por aquí para que no sea tan grande la sombra yo la voy a alterar ahorita este shadow que es el shadow de este banco como es un banco que está más pegado al piso pues se supone que la sombra sea un poquito más oscura vamos aquí en las propiedades opacity vamos a oscurecerlo un poquito más yo diría como unos 75% de oscuridad y el tamaño vamos a hacerlo un poquito más sharp que no esté tan tan blur ok vamos a quitarle un poquito de sombra vamos a decir que sea 50 55 50% ahí yo lo veo bien un 50% ok podemos darle al botoncito de preview para ver como está antes y después y me gusta solo decimos ok y ya tenemos un shadow creado para ese banco este banco es lo mismo que todos los demás bancos eso que hay que hacer simplemente duplicamos así que seleccionamos el banco cuál fue el shortcut que les enseñé opción selección y movemos y ya tenemos otro banquito que simplemente vamos al lugar donde va el banco lo colocamos lo podemos ajustar con las flechitas más o menos para que quede en su lugar y si hay que distorsionarlo un poco pues simplemente con shift seleccionamos y alteramos un poco la imagen ok ahí estamos le damos enter para ejecutar el cambio y lo mismo banquito opción seleccionamos y duplicamos movemos y duplicamos ok entonces aquí vamos a echarlo un poquito para atrás hasta que quede ahí más o menos en el medio si se fijan tenemos tenemos una imagen donde al colocar un banco al lado del otro pues está en layers y se ve el efecto que tenemos al lado ¿so qué podemos hacer? una de dos el banco de arriba o lo podemos subir ¿cómo lo subimos? con shift command y left bracket o mean right bracket y eso sube en los layers cuando hicimos eso que le dimos subimos el banquito hacia arriba pues si se fijan ya ese ese detalle de la sombra que caía sobre el banco anterior pues ya no está es cuestión de uno saber dónde colocar los layers ok vamos a duplicar lo mismo para aquí lo acomodamos con nuestras flechitas y vamos a hacer lo mismo para acá opción click and drag y ya tenemos nuestro banquito aquí colocado ok vamos a dejarlo ahí y ya tenemos nuestros bancos de esta zona pero tenemos bancos también perdón aquí al ladito ok pues vamos a lo mismo seleccionamos opción click and drag nos vamos aquí nos acercamos para ver mejor y colocamos nuestro banquito ok y este banquito ok ahí está lo mismo opción click and drag y lo colocamos en su sitio si la sombra cae sobre el layer anterior pues simplemente seleccionamos el layer anterior shift command left bracket right bracket mejor dicho y lo subimos al tope eso es como un send to front o send to back ¿entienden? ok ahora tenemos bancos curvos bancos curvos quiero atender primero los bancos derecho ya no tengo más ningún banco derecho ok como ahora yo creo estos bancos curvos interesante pues miren vamos a apagar un momentito el sobre de los árboles que lo tenemos por aquí si se fijan tenemos bastantes layers con bancos un banco dos bancos tres bancos cuatro bancos cinco bancos seis bancos siete bancos estos layers que están aquí de estos bancos podemos agruparlos en un sobre como lo hicimos seleccionamos los layers y vamos aquí abajo seleccionamos el icono de sobrecito ellos caen dentro del sobre y le damos un double click a ese sobre y le ponemos el nombre vamos a ponerle bancos y tenemos ya el sobre de blanco estoy tratando de hacer la clase lo más rápido posible para no extenderme ok como ahora yo creo este bloque este banco circular ok vamos a hacer lo siguiente vamos a apagar todos los layers quiero apagar el layer de tierra el layer de adoquines el layer de grama y me puedo quedar con el layer de de los bancos prendidos pero vamos a seleccionar este que está aquí por ejemplo vamos a opción click and drag para hacer un duplicado y entonces vamos a ver cómo yo trabajo esto aquí acuérdense que ustedes trabajan el photoshop como ustedes les dé la gana como ustedes entiendan lo importante es llegar a un feed pues miren yo lo que voy a hacer aquí es aquí no hay una herramienta que te coge cualquier cosa y te la doble ojalá pero por ahora no sé si se la han inventado pero yo lo que puedo hacer en este caso es que si ustedes se fijan esta curva de aquí y esta curva de acá es como quien dice los cuatro cuartos que crean esta este círculo de aquí que son bancos con yo solamente crear esta curva de aquí se puede decir que ya yo tengo el círculo completo porque simplemente ese cuarto de ese pie pues lo duplico cuatro veces so vamos a crear uno como lo hacemos miren lo que me voy a inventar esto va a ser ahora sacado de la manga podemos coger este docking este mejor dicho este banco nos vamos a la orilla y hacemos una rotación más o menos en 45 grados lo llevamos hasta la orilla lo agrandamos lo agrandamos o lo alteramos o lo ¿cuál era la palabra? lo agrandamos lo agrandamos más o menos para que cubra la gran mayoría del del layout de abajo podemos rotarlo hasta que hasta que notemos que no necesitamos alterar o deformar más el banco so con shift puedo tocar por aquí más o menos y ya tengo más o menos damos enter para ajustar ya tengo más o menos la textura sobre el área que quiero utilizar para asegurarme que estamos bien vamos a darle shift command right bracket o left bracket para mandarlo para abajo debajo del layout y si se fijan ya tenemos una zona que cubre todo el banco ok pues ¿qué hacemos? tan sencillo como esto vamos a buscar nuestro layout vamos a buscar el magic wand y vamos a seleccionar dentro de este banco curvo cuando seleccionamos si se fijan el magic wand selecciona toda esa zona simplemente buscamos ahora el adoquín que está mejor dicho el banco que está debajo que creo que es este leño que está aquí vamos a aprender a apagar para asegurarnos este mismo lo seleccionamos y simplemente le damos shift command y para invertir la selección para seleccionar lo que está afuera y le damos delete y ya tenemos como quien dice un banco curvo creado ok este banco este banco este layer vamos a poner aquí banco curvo este layer lo podemos llevar hasta el layer donde están los demás bancos vamos a llevarlo para allá arriba nos paramos sobre el folder de bancos lo soltamos y el cae allá adentro ok si apagamos todos los layers de los bancos ahí está ok ahora como creamos la parte de acá ya tenemos un lado ahora es cuestión de duplicar rotar y mover seleccionamos ese banco redondo con opción click and drag lo duplicamos nos vamos aquí lo movemos vamos a la orilla el handle esperamos que el cursor se convierta en curvo lo rotamos presionando para que quede en 90 grados y simplemente lo acomodamos con nuestra flechita en su lugar y como hicimos ahorita si la sombra del del layer cae sobre el anterior entonces simplemente seleccionamos el layer el layer que está alterando o dañando el layer anterior o simplemente seleccionamos el layer y le damos shift command left bracket para enviarlo hasta el final como hicimos ese ejercicio ahora mismo sacamos como quien dice el layer del banco y lo tiramos hasta el fondo pero vamos a manejarlo manualmente vamos a buscarlo en los layers y lo vamos a subir nosotros mismos hasta que quede dentro del sobre de blancos pero como última opción y ahí está este es el banco so tenemos que entonces la sombra de este altera a este pues este tiene que estar debajo so este que es este que está aquí lo vamos bajando poco a poco hasta que quede debajo de este último y ahí está entonces vamos acá si se fijan hay que agrandar un chichín las curvas para que no se vean las líneas del layout eso es fácil nos vamos a cualquier orilla y simplemente dragueamos para que él agrande proporcionalmente vamos a agrandarlo un poquito y nos vamos acá agrandamos otro poquito hasta que entendamos que tenemos la zona cubierta con nuestra flecha cubrimos ok déjame tocar este moverlo un poquito y vamos alterando podemos presionar shift para alterar un poquito la curva y ahí está entonces vamos a darle al lado lo mismo seleccionamos acomodamos ok y podemos agrandarlo un poquito seguimos acomodando más o menos esto es a gusto de ustedes yo soy medio maniático ok acá arriba presionando shift altero un poco la curva hasta que cae aquí en su sitio ok recuerden que estos son bancos sólidos vamos a presionar vamos a presionar un momentito para agrandar de acá y alterarlo un poquito ok estamos ahí si ustedes ven que me pasé pero les gusta donde está colocado pues simplemente es marquee tool seleccionamos esta zona de aquí y le damos delete ok recuerden que esto es representativo ok estamos ahí pues ya está ahora ya tenemos esta curva vamos a acomodar esto un poquito para acá un poquito para acá ya tenemos esta curva con esta parte de aquí recta y ahora como hacemos aquí el circulito como les dije ahorita con tan solo seleccionar uno opción click and drag lo llevamos acá lo llevamos más o menos a su lugar de lo que sería el centro lo que sería el el pie del cuadrante derecho superior y entonces duplicamos esta zona ¿cómo lo hacemos? pues vamos a hacerlo de esta forma vamos a hay una herramienta por aquí que deja rotar pero ahora mismo no me acuerdo dónde está colocada quizás hay que venir a estos tres puntitos de aquí presionar y ver dónde Photoshop tiene guardado la regla la regla de rotación porque quiero tratar de enseñarles un truquito que quizás no se los puede enseñar aquí transform tool hasta el transform 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 no me estoy confundiendo de programa yo creo que eso es illustrator si yo creo que eso es illustrator illustrator es el que tiene el transform tool no es este ok pues si no es este no importa vamos a darle cancel simplemente duplicamos click option drag ay me fui muy muy largo ok volvemos vamos a darle delete seleccionamos click option drag y rotamos a 90 grados colocamos click option drag ahí click option drag rotamos rotamos con shift se queda en 90 grados ok y click click option drag y rotamos a 90 grados y ahora aquí el detalle lo que hay que hacer es evitar o saber acomodar los layers para que la sombra del layer anterior no brinque sobre la sombra del layer adyacente eso vamos a seleccionar aquí vamos a acomodar aquí más o menos y vamos a acomodar aquí tu 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 ok estamos ahí vamos a darle un poquito para acá seleccionamos 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 y acomodamos más o menos ahí en el mismo medio donde tenemos toda nuestra circunferencia podemos alterar un poquito podemos seleccionar con shift el bracket o el handle del medio y alterar un poquito deformando un chichín lo que sería la circunferencia ok esto es representativo esto es arte representativo eso que hacemos vamos a tirar este shift opción right bracket lo subimos lo mismo aquí shift opción right bracket lo subimos y este de aquí shift opción right bracket y lo subimos y siempre va a haber una pequeña sombra de porque tenemos un layer sobre layer sobre layer que podemos hacer en este caso pues en este caso yo lo que voy a hacer es que todos estos cuatro layers yo le voy a eliminar el shadow y los voy a agrupar en una sola imagen eso que vamos a hacer vamos a ver cuáles son estos layers tenemos este 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 que está aquí este que está acá son estos dos vamos a bajarlos sobre tenemos este uno este no es dos tres ok este que está aquí vamos a bajarlo ustedes ven el porqué hay que ponerle nombre a los layers porque si uno no le pone layers se vuelve loco buscando cuál es el layer ok tenemos dos tenemos tres me falta uno este que está aquí sobre este que está aquí vamos a subir so este 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 y este son estos últimos cuatro layers ok que vamos a seleccionarlos todos y vamos a eliminar el efecto de sombra de cada uno ok y ahora podemos decirle right click merge layers y ya todos se convirtieron en un layer vamos a decirle aquí banco redondo y ahora vamos al shadow que tiene el layer anterior y con ship option click and drag ese efecto se lo duplicamos o se lo entregamos o se lo repartimos o lo compartimos como queramos decir con el layer de los bancos redondos y ahí está ahora es una sola imagen con una sola sombra ok y entonces ya tenemos todos los bancos vamos al sobre de bancos y como a mí no me gusta ver tanto nombre de layer 1 layer 1 copy layer 1 copy 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 layer copy 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 no 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 vamos entonces primer banco aquí 0 1 próximo banco vamos a decirle aquí 0 2 próximo banco vamos a decirle aquí 0 3 próximo banco vamos a decirle aquí 0 4 y así sucesivamente 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 y el banco redondo este 8 y 9 como son los bancos redondos vamos a decirle 0 8 rayita redondo y 0 9 rayita redondo ya sabemos que estos dos layers son estos bancos redondos por si en algún momento necesitamos duplicarlos a la referencia so este folder de bancos lo podemos cerrar el 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 archivo de layers que teníamos se ahora se ajusta y es más pequeño más leíble más limpio y ahora podemos apagarlo ok o podemos comenzar a aprender nuevamente todos nuestros eh layers pero como dije ahorita déjame eh arreglar un poquito esta sombra o la puedo dejar ahí pero si se fijan la sombra de estos árboles está debajo de los bancos o que significa eso que el folder de árboles tengo que colocarlo moverlo sobre el layer del folder de eh los bancos y ahora sí la sombra de los de los árboles cae sobre los bancos y entonces ahora puedo aprender el layer de grama ok y el layer de los adoquines y el layer del ground perfecto perfecto ok ok entonces que vamos a hacer ahora que es lo próximo a crear en esta cuestión hay que buscar las plantitas espérate espérate déjame ir un momentito a Getty Image y en Getty Image vamos a buscar aquí um bushes 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 y vamos a buscar un bush de top view ah este me gusta tiene florecitas se ve atractivo tun 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 así que me voy con este que está aquí vamos a seleccionarlo y ya te me gusta este también ah qué indecisión déjame seleccionar este que tiene las florecitas más coloraditas así que le damos un right click download image y vamos a borrar ahora el watermark utilizando la misma técnica de antes so vamos a regresar a Photoshop y ahora les quiero mostrar lo que he hecho con todas esas imágenes de Getty Image que traímos y duplicamos se recuerdan el bush que traímos de Photoshop pues nosotros ese bush le cambiamos los colores y lo traímos aquí a Photoshop yo sabía que en algún momento me iba a pasar eso pero vamos un momentito aquí a los bushes vamos a seleccionar todos los layers de todos los bushes que copiamos y vamos a decirle que crees vamos a crear un folder y ese folder vamos a decirle bushes y ahora tenemos un layer con todos los bushes que acabamos de traer ok so mala mía si no pudieron ver es que esto bueno que hicimos en Photoshop fuimos a Getty Image y en Getty Image buscamos la imagen de vamos a decirlo aquí File Place Embedded la última imagen que traímos de Getty Image fue esta y esa imagen la abrimos en Photoshop pero voy a volver a repetirles como le cambié los colores eso que yo hice fui a Photoshop exacto fui a Photoshop y le dije Open y en Photoshop abrí la imagen y le dije Image Adjustment Replace Color y entonces con el gotero de Plus con el gotero seleccioné el rojo y en Hue comencé a cambiar el color si se fijan ahora mismo puse la flor media amarillenta pero no la gran totalidad eso que hice selecciono el gotero de Plus y voy seleccionando todos los colores rojizos o mallentosos que tiene la foto el cual yo deseo cambiarle el color rojo y convertirlo en color verde más o menos amarillento y una vez están todos los colores simplemente dragueo este handle de Hue y puedo cambiar el color a las flores ¿ok? y entonces una vez yo creé una flor violeta le di Save le hice una roja le di Save hice una amarillenta más o menos una naranjadita le di Save y así fue como hice todas estas bushes o flores para adornar el jardín así que ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a buscar madera en Getty Ines para entonces traer y crear una pérgola regresamos a Getty Image vamos a Getty Image y buscamos aquí arribita Wood o Hardwood Hardwood y en Hardwood aquí tenemos un Hardwood y me voy a ir me voy a ir por este Hardwood que vemos aquí así que lo seleccionamos se abre en Getty Image hacemos un Right Click Download Image baja a nuestra computadora cerramos Getty Image regresamos a Photoshop y abrimos la imagen que acabamos de salvar de Photoshop de Getty Image mejor dicho entonces aquí simplemente cogemos el Crop Tool porque simplemente lo que necesitamos es una gama de franjas de esta imagen damos Enter y esta es la imagen que necesitamos le damos un File déjame ajustar un poquito aquí un poquito más aquí estamos Enter y ahora le decimos File Save Us en Downloads en el sobre de Downloads vamos a ponerle aquí madera Enter y se salva la madera podemos cerrarla y ahora regresamos al plano y vamos a File Place Embedded vamos al sobre de Downloads y buscamos el archivo llamado madera y entonces vamos a acercarnos con Comando Plus entonces vamos a distorsionar un poquito la madera esta y como se fijan la madera la línea de esa pérgola es vertical vamos a rotar vamos a rotar nuestra maderita y la vamos a ajustar o la vamos a colocar en este sitio vamos a colocarla aquí y vamos a distorsionar esta madera a nuestro gusto con Shift distorsionamos que quede más o menos aquí ok le damos Enter y buscamos la flechita seleccionamos nuestra madera opción Click and Drag y dejando un espacio podemos seleccionar estos dos objetos opción Click and Drag y ya estamos duplicando de dos en dos ok más o menos ahí seleccionamos las próximas dos para que duplicar el grupo completo opción Click and Drag ok opción Click and Drag y como aquí tenemos que duplicar una pues simplemente seleccionamos estas últimas dos opción Click and Drag seleccionamos esta opción Click and Drag ok ahora podemos seleccionar todas nuestras maderitas y podemos aquí alterar un poquito con Shift distorsionamos un poquito la madera para que cubra la zona completa para darle un poquito para darle un poquito de textura podemos seleccionar las maderitas alternas y le decimos Edit Transform Flip Vertical y ahí me hizo esa ese juego de de flip donde pues se ve muy bien así que seleccionamos todas nuestras maderas en el Layer y seleccionamos el sobrecito de Folder todas caen dentro creo que tengo estas que están aquí que están también sueltecitas y ¿qué tengo aquí? creo que tengo un Addo King que lo podemos botar este Layer Delete y entonces este grupo le podemos hacer double click y darle el nombre de pérgola 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 ok ya más o menos ah lo que nos falta es darle sombrita vamos a darle la misma sombra de las 3 de la tarde que tienen los árboles vamos a abrir el sobre de los árboles y vamos a seleccionar ese efecto con Shift Option Click and Drag se lo damos a la pérgola y ahí la pérgola ahora tiene el mismo tratamiento de los árboles pero yo quiero que se vea la maderita yo quiero que se vea las que entren los rayos de luz a través de cada pérgola vamos a entrar a ese efecto y vamos a decirle al Drop Shadow que no sea tan grueso el tamaño vamos a ir bajándolo hasta que más o menos veamos ahí entonces la distancia la distancia vamos a ponerla más o menos aquí así que no sean las 3 de la tarde vamos a ajustarle estas sombras para que sean más o menos como la 1 que no sea una de la tarde son más o menos tenemos una distancia de 124 ok pues vamos entonces a los árboles y vamos a decirle que el Drop Shadow que tengamos aquí ahora mismo que la distancia sea más o menos ahí de 124 ok entramos al próximo efecto Drop Shadow distancia 124 más o menos podemos escribirlo darle enter y así con el próximo árbol double click Drop Shadow distancia 124 Dios que hice? se borró a mirarla por aquí vamos otra vez que fue lo que hice entramos al efecto Drop Shadow distancia más o menos ahí en 124 perfecto y lo mismo vamos a hacer con el gran árbol seleccionamos que sería este que está aquí double click al efecto Drop Shadow distancia vamos aquí a escribir 124 y así y lo mismo vamos a hacer con todos los bushes vamos a ir a los bushes vamos a seleccionar un efecto de los árboles con Shift Option click and drag y llevamos el efecto al sobrecito de los bushes y ahora todos los bushes tienen el efecto de sombra como es un objeto que está más pegado al piso pues vamos a ese efecto decirle que el Drop Shadow no sea tan tan explotado lo vamos al Size se lo vamos bajando un poquito para que tenga una sombrita vamos a la distancia acercarla un poquito porque es un objeto que está más pegado al suelo y lo podemos dejar en 30 36 no hay problema solo decimos ok ya más o menos tengo un layer o mejor dicho un parquecito ambientado vamos a apagar el layer de los layout para que más o menos se vea lo que hemos trabajado a esto le falta sí sé que me lo han dicho le falta este personas vamos a regresar un momentito a GettyImage y vamos a buscar aquí Persons People From Top View ok y entonces yo voy a escoger alguien como este que está aquí este nerdo que está aquí vamos a darle un right click a ver si hay algún otro ok me gusta este chinito vamos a darle un right click Download Image cerramos esta ventana regresamos a Photoshop que en Photoshop le decimos File Place Embedded buscamos en Downloads la imagen de Getty vamos a echarle un poquito para el lado y recuerden que este parque las losetitas los adoquines son de a un pie eso vamos antes de editar la imagen vamos a llevarla un momentito sobre los adoquines y vamos a agrandarla más o menos hasta que veamos que la persona más o menos tiene un tamaño de más o menos el tamaño del adoquine de un pie más o menos eso le damos Enter y aquí tenemos la imagen aquí en Photoshop lo único que necesitamos es la persona ¿qué hacemos en este caso? hay una herramienta aquí en el Magic Wand que si uno la toca se llama el Quick Selection Tool o mejor el Object Selection Tool seleccionamos esa imagen y simplemente sobre la foto del chinito este hacemos un Click and Drag para seleccionar el área donde está el chino ok soltamos y ahora Photoshop se encarga de buscar los pixeles que crean la circunferencia de esa imagen si se fijan en la base no hizo la mejor selección no hay problema yo puedo acercarme y utilizar ahora el lazo tool poligonal y en vez de Shift vamos a darle opción con opción se convierte en símbolo en negativo hacemos lo mismo clic y vamos clic 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 spacebar drag y vamos por toda la imagen haciendo clic and drag 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 y entonces regresamos al punto de partida se cierra el polígono y ahora sí con comando menos seguimos echando para atrás y entonces ya ahora lo que hacemos es que le decimos aquí en el layer si se fijan tiene el símbolo de smart object cuando es un smart object no me va a hacer caso porque no lo voy a editar en otro lado lo estoy editando aquí si yo quisiera editar esta imagen utilizando la herramienta de smart object pues yo tendría que darle double click para que se abra esta imagen en otro tab de photoshop y allá yo hago la alteración de la imagen pero como estoy alterando aquí no me acepta la alteración yo simplemente en el layer le hago un right click y busco rasterize layer cuando le digo rasterize layer se desaparece el símbolo de smart object y ahora si puedo decirle a la imagen copy cut and paste y aquí tengo un personaje suelto sacado de esta parte de aquí el resto delete y ahora podemos escoger nuestro personaje y colocarlo aquí más o menos y está mirando digamos a un drone la persona el arquitecto esto es un arquitecto podemos rotarlo más o menos y la persona está aquí en el parquecito con un drone mirando hacia arriba si se fijan la imagen no fue limpiada adecuadamente porque tiene como un boldecito azul vamos a utilizar el otro otro truquito de photoshop donde usted puede ir al layer y con la tecla de comando usted se para sobre el layer y cuando presiona la tecla de comando si se fijan la manita cambia ahora a un selection quick selection tool o marquee tool pues cuando hacemos click se selecciona todo nuestro personaje a la vuelta redonda eso que podemos hacer ahora pues ahora podemos decirle pues mira select modify contract para que esa selección se contraiga y él me va a preguntar ¿cuántos píxeles quieres contraer? ¿cuántos píxeles hacia adentro quieres entrar? pues vamos a decirle tres por ahora escribimos tres y le damos ok entonces él entra tres píxeles hacia adentro si me gusta lo que seleccionó que lo veo bien excepto aquí en la cabeza que me está comiendo pues yo voy un momentito al lazo tool y con shift selecciono de vuelta hacia atrás para devolverle esta sección del pelo al chinito bendito no quiero que esté mal peinado ok pirulo pirulo ¿qué pasó? ¿qué no pasó? ¿o qué va a pasar? y entonces cerramos y ya seleccionamos el pelo se parece a mi cuñado ok entonces ya tenemos seleccionado esto con shift command y hacemos el invert y le damos delete una o dos veces para borrar ese exceso de color que tiene alrededor la imagen so ya tenemos nuestro personaje en en el plano vamos a darle la sombra igual la sombra de la de la una de la tarde entonces vamos a seleccionar cualquier efecto de sombra de los bushes buscamos nuestro personaje que creo que es este que dice layer 4 vamos a darle double click y decirle arquitecto y entonces seleccionamos el bush eso es que pirulo me está diciendo ya corta corta que estás aburriendo a la gente pues parece que sí sonada vamos a seleccionar nuestro efecto damos shift opción click and drag y le damos el efecto del layer de las tres de la tarde pero miren aquí hay un error no podemos hacer no podemos utilizar ese efecto porque miren como la sombra se pivotea o mejor dicho sale del personaje y es como si el personaje estuviese en el aire pero vamos a darle un undo y vamos a hacer otra cosa este layer del arquitecto vamos a darle un duplique comando J ok y vamos a trabajar con el de arriba ok pues vamos a decirle que esta imagen este layer vamos a image image adjustment threshold y vamos a convertir nuestra imagen completamente en negro la imagen del arquitecto la vamos a convertir completamente en negro y le decimos ok esta imagen del arquitecto si se fijan la tenemos ahí vamos entonces a distorsionarla y nosotros mismos vamos a crear una sombra de ella y con opción simplemente tocamos y alteramos la sombra si nosotros queremos que la sombra salga del arquitecto hacia afuera pero manteniéndose debajo de sus zapatos para que parezca una sombra real más o menos lo colocamos aquí y con opción click and drag podemos mantener la sombra debajo de sus pies le damos enter y ahora lo único que tenemos que hacer es subir la imagen del arquitecto sobre la sombra ok volvemos a la sombra del arquitecto si se fijan en el pie en los pies está un poquito hacia afuera pues lo mismo opción click and drag para alterar un poquito la posición igual que acá click and drag y acá en el otro handle click and drag le damos enter perfecto y ya tenemos la sombra está muy oscura sí está muy oscura ¿por qué? porque no ha terminado así que seleccionamos nuestro layer y podemos ir al opacity aquí arribita tenemos al lado de donde dice normal hay un botoncito de opacity que usted puede hacer un click si se fijan cuando se paran sobre la palabra opacity se ve unas flechitas que podemos hacer click and drag y llevarlo hasta 0 o hasta 35 y él va cambiando la intensidad o la opacidad de esa sombra eso más o menos la podemos dejar ahí en unos 25 o en unos 30 o podemos escribir nosotros mismos el número sombreamos el número y le decimos 35 enter and that's it ¿ven la sombra un poco sharp? pues no se apuren ¿cuál es el otro truco? podemos seleccionar en nuestro layer con la tecla de opción opción click y le decimos select modify feather ¿cuánto quieres ese feather o esa esa sombra que quede difuminada en el borde? pues vamos a decirle 3 píxeles le damos enter si le damos delete ahora borramos la sombra completa o vamos a invertir la selección con shift command y y ahora simplemente le damos delete para ir borrando y creando un feather difuminado de esa sombra y ahí está nos alejamos nos alejamos ahora y ya tenemos una imagen ambientada de lo que sería nuestro parquecito pero quiero cambiar aquí algo quiero en la grama seleccionar el layer de grama y esta máscara ya no me interesa tenerla eso que hacemos seleccionamos la máscara y seleccionamos el el zapagoncito cuando hacemos eso nos va a decir photoshop tú quieres borrar el layer de grama y yo le digo no no es el layer de grama que yo quiero borrar yo quiero borrar la máscara sobre la máscara yo la voy a escoger y la voy a draguear sobre el zafacón y me va a decir tú quieres ¿quieres aplicar el efecto de la máscara antes de de borrarla o quieres borrar la máscara? si yo le digo delete él me va a borrar el efecto de máscara pero se va a devolver se va a desvelar todo lo que era grama eso yo quiero aplicar la máscara para entonces borrarla eso le voy a decir apply y photoshop lo que hizo aquí fue borrar la máscara pero aplicó la máscara eliminando el resto ese layer de máscara ahora yo puedo seleccionarlo darle un double click e ir aquí a los inner shadow en vez de drop shadow quiero hacer un inner shadow y este inner shadow aquí puedo decirle que quiero que sea un inner shadow negro que sea multiply y ahora juego con la opacidad que puede ser de 100 puede tener un noise como de 5 un choke más o menos de 30 y un tamaño ven como va apareciendo la sombra yo la voy ajustando vamos a dejarla ahí vamos entonces un range de 100 un jitter de 100 el choke vamos a arreglarlo un poquito y el size puede ser ahí más o menos esto me está indicando es un detallito que me da como que un efecto como que los adoquines están sobre la grama ok y le decimos ok perfecto y ahora si se fijan en la imagen vamos a darle F borramos las reglas le damos F otra vez y comando plus le vamos haciendo un zooming para poder ver nuestra imagen podemos hacer un zooming completo que se vea de pantalla y aquí tenemos entonces una imagen o un plano ambientalizado con suelo adoquinado árboles pérgola flores bushes bancos etc etc estos adoquines pudiéramos haberlos cambiado y alterarlos para que no queden tan rectos me dará tiempo de hacerlo que hora es yo no sé ni cuánto llevo grabando déjame darle a la F a la F otra vez para regresar a Photoshop ok deja ver si puedo hacer esto cuánto cuánto tiempo llevo grabando llevo una hora 46 wow está ya va está fuerte este me esperan y vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque me gusta estoy viendo ahora que el patrón como que no me agrada mucho o sea vamos a borrar todo vamos a apagar los los layers pum 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 vamos a apagar todos los layers ok y tenemos los adoquines solamente ok seleccionamos los adoquines y miren lo que vamos a hacer ya está yo entiendo que si este handle está aquí es que quiere decir que aquí hay información vamos a hacer algo ya no quiero seguir acomodando esto pues que hacemos vamos al crop tool y en el crop tool acá arriba seleccionamos dice delete crop pixels so que con este botoncito seleccionado yo le estoy diciendo que todo lo que quede fuera del crop quede eliminado so vamos a hacer eso delete enter and that's it y ahora si tenemos cropiado nuestro suelo so lo único que falta sería para cerrar este capítulo sería crearle la sombra de la de la rampa porque aquí esto es un indicativo de que esta rampa va bajando so que podemos hacer aquí pues miren vamos a seleccionar vamos a darle comando R para abrir las reglas y más o menos poner una regla aquí y una regla aquí y otra regla aquí y entonces podemos apagar el layout y sabemos que esta es la zona de la rampa pues vamos entonces a seleccionar nuestro marquee tool seleccionamos esa sección de ahí hasta aquí y entonces buscamos el layer de los adoquines que sería este vamos a crear un nuevo layer y ese layer vamos a llamarle el layer de sombra de rampa entonces ese layer de sombra de rampa volvemos a hacer lo que hicimos con shift click and drag con shift click and drag click shift and drag y ahora tenemos ese layer separado vamos a quitar las reglas las reglas las quitamos devolviéndolas hacia arriba y hacia el lado las seleccionamos y las borramos y entonces ese layer que tenemos ahora mismo de rampa que es un layer transparente vamos a seleccionarlo y aquí en esta unión de aquí que es donde se supone que haya un ángulo pequeñito vamos a seleccionar nuestra gomita de borrar con el right bracket vamos a subirle la intensidad o el ángulo no lo he dicho la intensidad la difuminación de la goma y vamos a borrar con calmita detallitos de aquí de esta sombra para darle ese efecto de que el ángulo empieza aquí en menor y va agrandando va agrandando podemos irnos al medio con la goma de borrar podemos bajarle la intensidad con el left bracket y en el medio vamos a hacer un clic con shift y bajamos la goma hacia abajo para borrar el centro y entiendo que ya tenemos un efecto que se entiende como que la rampa está bajando de menor a mayor ok que más nos falta pues yo creo que ya 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 me estoy cansando pero vamos a hacerle algo que yo hice yo le hice a mi diseño y fue que yo dupliqué hice por aquí unos unos bancos voy a seleccionar este banco déjame ir al al folder de bancos selecciono este banco en específico cuáles vamos a seleccionar este el número 7 y hacemos un click option and drag ahí perdón vamos otra vez aquí al 7 vamos a duplicarlo vamos a hacerle un comando J y vamos a sacarlo fuera del sobre o sea hacemos un click y lo dragueamos afuera vamos a llevarlo por ejemplo sobre el layer y ya lo tenemos afuera eso que hacemos con este banco 7 vamos aquí a los bancos a ponerle un candadito y vamos entonces a este banco número 7 copy y lo llevamos hasta aquí este banco lo podemos poner más o menos en esta zona de aquí puede estar más para adentro para que haya una seguridad así me dijeron en la clase mira ese banco ahí es peligroso pero está bien pues vamos a duplicarlo vamos a poner otro banco y entonces vamos a acercar un poquito este vamos a ponerle un banco un banco curvo que ustedes creen vamos a hacerlo vamos a abrir el candadito vamos aquí banco creo que era el 7 este el 8 este comando J lo sacamos afuera sobre layout cerramos el sobre de bancos y cerramos el candado y entonces este banquito de aquí lo podemos mover y lo podemos llevar hasta aquí ok entonces Jorge está afuera si yo sé que está afuera hombre no ha terminado con Shift seleccionamos los demás bancos y hacemos un drag hacia arriba ok eso podemos llevar el banquito hasta ahí podemos tirarlo para acá más o menos ahí está y el arquitecto este con su sombrita el arquitecto con su sombra vamos a moverlo de lugar vamos a colocarlo por aquí y aquí pues tenemos banquito donde si la gente camina por aquí y quieren bajar la rampa pues simplemente le dan la vuelta que los obliga a subir y a bajar ok estamos estamos yo creo que ya estamos ya estoy cansado bueno ya déjame darle F voy a darle 6 mejor dicho y darle F F borramos las reglas y le hacemos un feed to page para ver nuestro resultado y ustedes se preguntarán jole pero ¿por qué tenemos esto aquí cuadriculado? es que se me olvidó prender el layer blanco lo tengo apagado eh mi guay mis hijos déjame devolverme a la cámara so ¿cuánto me tardé? según esta grabación dice ahí que tengo dos horas dos horas ustedes saben lo que son dos horas primera vez en mi vida yo he grabado dos horas corrida hablando ya me dura hasta el estómago pero les quería enseñar más o menos el trabajo que conlleva ambientalizar este tipo de plano para presentaciones etcétera etcétera y eso que solamente trabajamos con un plano de vista de tope no trabajamos con la sección que son las que son de lado o en perspectiva etcétera etcétera este me gusta mucho hacer esto so si eres arquitecto y tienes algún plano para presentar y te gusta hacer este tipo de quieres hacer este tipo de trabajo quizás pues utilizas otros tipos de programa para hacer este ambientalización de tus planos como un Lumion que es lo que utilizan para planos en 3D sí pero pues este tipo de trabajo así en donde tienes básicamente en perspectivas de tope de lado derecha izquierda etcétera etcétera se pueden trabajar este tipo de plano para tus presentaciones so contáctame y este te puedo hacer una tarifa sencilla para hacer este tipo de ambiente so a mis compañeras de universidad si les gustó también el video compartanlo estudienlo y si tienen cualquier duda pues se pueden comunicar conmigo aquí a jrvstudio pr arroba m punto com jrvstudio punto com es el website pero mi email es jrvstudio pr arroba m e punto com y yo creo que eso es todo por hoy que largo quedó este podcast wow no sé si tenga que partirlo en tres pedazos así que mi gente los veo en la próxima cuídense y estamos para servirles buenas tardes y 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 Gracias por ver el video.